Muchas bendiciones, amigas y amigos. Hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes este mensaje, corazón diamante, para ustedes escuchar este mensaje tienen que encontrarse realmente en un sitio en el cual estén dispuestos a dormir, a descansar realmente profundamente. Sin duda alguna, amados hermanos y hermanas, cada día podemos encontrarnos en la ciudad, en la calle personas que representan el corazón de diamante. Hoy les quiero hablar de dos damas que sin duda alguna son portadoras de esa energía del corazón de diamante. Por supuesto, como siempre hablarles hoy del Maestro Jesús. El Maestro Jesús hoy es portador del corazón de diamante, en cuanto a su pureza, en cuanto a su ingenuidad, en cuanto a que el Maestro Jesús como tal representaba ser el Cordero para las naciones del mundo, que vino a sacrificarse para dar su vida por las naciones del mundo. Hoy me tocó darle una consulta a una dama. Sin duda alguna, esta dama representa el corazón de diamante. Por su inteligencia, por la voluntad que hay en su corazón. Esta dama estaba muy interesada en saber acerca de un joven, si tenía intenciones con ella y si valía la pena. Y al consultar a los cielos al respecto de la situación, la mostraban a ella por encima de los cielos. Imagínense ustedes, porque es una dama que es verdaderamente inmensa en luz. Es una dama que es realmente inmensa en bondad. Es una dama que es verdaderamente inmensa en capacidad organizativa y capacidad mental. En cambio el hombre, lo mostró la luz, lo mostraba la luz de los cielos como un hombre que era capaz de tener grandes ganancias, pero también grandes pérdidas. Pero entonces casi siempre estaba en oscuridad. Porque las pérdidas que tenía le producían gran depresión a él. Gran depresión personal. Entonces casi siempre este hombre habitaba en oscuridad. Esta dama preguntaba que si el hombre le iba a ser fiel. Me tocó responderle que como todos los hombres, la mayoría están en infidelidad. Y este hombre no iba a ser la excepción. Pero si ella, con el brillo de su mente y el brillo de su corazón, podía realmente contribuir a detener cualquier tipo de engaño que él estuviese haciendo en un momento dado. Aclarándose. Sentándose con él en la mesa y aclarándole los puntos. Poniéndole los puntos sobre las IE. Sobre todo haciéndole ver el punto de vista de ella. Por eso hoy decimos que esta dama, sin duda alguna, tiene el corazón diamante. Les quiero hablar de otra dama que tiene el corazón diamante. Una joven universitaria. El día de hoy a esta joven le tocó hablar acerca de la modernidad, posmodernidad y transmodernidad asociada a la toma de decisiones. Y realmente, verdaderamente, al final, el profesor le preguntó cuál era su nota, cuál era su evaluación. Y la joven le respondió que ella tenía 18 de 20. El profesor le preguntó a la otra compañera, dijo 18 también. El compañero del grupo dijo 20, pero a él, el profesor no le parecía que ella tenía 18. Al profesor le daba la impresión de que ella tenía 20. Le preguntó a los otros compañeros. Y los otros compañeros dijeron que ella tenía 20. Por lo tanto, la nota definitiva fue 20 de 20. Sin duda alguna, hoy más que nunca, esta dama expresó el brillo de su corazón diamante. Al verdaderamente mostrar que ella tenía humildad en su corazón. Creo que parte del brillo viene asociado parte del brillo, el color diamante viene asociado a esta capacidad de esta joven de tener humildad en su corazón. Pero vamos a ver mucho más. Vamos a ver qué energía espiritual había en el momento, qué energía espiritual tenía la dama y qué energía espiritual tenía el profesor. El lugar está impregnado por el deseo de aprendizaje. Ángeles que tienen los libros abiertos para que los seres, las personas estudien, comprendan, sean cada vez mejor personas, mejores personas. La dama tiene la energía, la espiritualidad, la tenacidad y la voluntad para avanzar, para superar los obstáculos. se dice que esta dama es posible que encuentre muchos obstáculos en el camino, pero también es de corazón diamante porque encontrando los obstáculos en el camino se detiene, los analiza y al darse cuenta que puede superarlos, entonces toma, sintiendo la voluntad en su corazón, toma la decisión de superarlos. El profesor, vamos a ver qué energía espiritual tenía el profesor, muchos ángeles en torno al profesor, cetro y corona de diamante para reinar en la tierra y los cielos, para ayudar a las personas, para que se encaminen las personas hacia la consecución y logro de sus metas. Bien, amigas, amigos, ese es básicamente el resumen de la energía al corazón diamante del día de hoy, recordando que también el maestro José en su tiempo fue portador del corazón diamante, sí señor, al mostrarle al pueblo de Egipto todas las posibilidades que tenían para sobrevivir a través de un plan celestial a la hambruna que se iba a sobrevenir a su tierra. Bueno, amigas, amigos, hoy hemos compartido con todas y todos ustedes el mensaje Corazón Diamante me toca hoy más que nunca invitarlos a realizar meditación y oración junto conmigo, por ello hoy vamos a visualizar que ingresamos en el jardín de bendiciones de la Madre Celestial. Recibimos hoy corona de diamante y vestiduras de diamante para nuestras vidas. Visualizamos hoy que llegamos a un lago, tomamos las aguas bendecidas a este lago, nuestro ser se impregna hoy de luz interiormente. Sentimos alas de ángeles para volar y comenzamos hoy a volar. Hoy al volar sentimos que realmente hay luz en nuestros corazones, la bendición de Dios en nuestros corazones. Llegamos hoy a un lugar donde hay árboles con frutos, comemos de los frutos de estos árboles, nuestro ser se impregna de luz interiormente. Hoy realmente, verdaderamente visualizamos que llegamos a una cascada, estas aguas bendecidas nos cubren en luz, ascendemos un nivel de luz más alto hoy. Nuestra mente se impregna en la bendición de Dios. Visualizamos que la mano de Dios nos guía a un nivel de luz más alto, nuestro corazón se impregna en la luz de Dios. La mano de Dios nos eleva a un nivel de luz más alto, nuestras manos reciben la bendición de Dios. Visualizamos que ingresamos a un puente, es un puente de oro. Hay luz en nuestros corazones, la luz del oro. Guiados por la mano de Dios, ascendemos un nivel de luz más alto. Hay una cascada, nos bendice con sus aguas celestiales, recibimos la luz de sus aguas celestiales. La mano de Dios nos eleva a un nivel de luz más alto, nos conectamos con un tesoro celestial. Trae joyas, oro, diamantes, pero especialmente una llave de oro. Tomamos nuestra mano, esta llave de oro. Guiados por la mano de Dios, ascendemos un nivel de luz más alto hoy. Visualizamos que nos tomamos de la mano con miles de ángeles de luz. Y el día de hoy llega la llama blanca, llega la llama amarilla, llega la llama verde, hay luz de llama verde en nuestras manos, hay luz de llama verde en nuestros corazones. Hay luz de llama verde en nuestra mente. Visualizamos hoy que nos elevamos a un nivel de luz de mayor potencia, de mayor poder, de mayor conexión con Dios. Y hoy nos conectamos con el color rojo, llega el color anaranjado, pero especialmente hoy llega el color rosado. Visualizamos que la llama del color rosado habita en nuestras manos, la llama del color rosado habita en nuestros corazones, la llama del color rosado habita en nuestra mente hoy. La mano de Dios nos elevó a un nivel de luz más alto, llega la llama oro rubí, llega la llama diamante, pero especialmente llega la llama violeta. Hoy nos preparamos para recibir la llama violeta en nuestras manos, la llama la transmutación violeta en nuestra mente, la llama violeta en nuestros corazones. Nos sentimos realmente felices y contentos. Y hoy visualizamos que ascendemos a un nivel de luz más alto, una mayor conexión con Dios, un mayor poder de Dios para nuestras vidas. Llega el Espíritu Santo a nuestra vida para hacer oración. Padre Celestial, te damos gracia por nuestra vida. Padre Celestial, te damos gracia por todo lo que nos rodean. Padre Celestial, te damos gracia porque cada día podemos pensar. Padre Celestial, te damos gracia porque cada día podemos caminar. Padre Celestial, te damos gracia porque cada día podemos soñar. Padre Celestial, te damos gracia porque tu luz nos bendice. Padre Celestial, te damos gracia porque tu luz nos fortalece. Padre Celestial, te damos gracia porque cada día nos permite realizar obra de oración y obra de meditación para nuestras vidas. Amén. Bien, amados hermanos y hermanas, recuerden, este fue el mensaje del día, corazón diamante, estoy cada día para apoyarlos desde mi grupo de Facebook, pensamiento diamante, y mi grupo de Facebook, pensamiento dorado. Muchas gracias, muchas bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.